¿Puedes hacer reacciones? ¿Ojito? David Cesar ¿Ojito? ¿Puedes hacer reacciones? Perfecto, perfecto No hombre, a la chula le debo una alerta No hombre, ¿cómo así? Uy no ¿Y ahora que vamos manejando tan perfectamente bien? No hombre Uy no Lo siento, lo siento, lo siento ¿Ojito? Aguas ¿Ojito? Nos faltan 39 kilómetros, o sea, una hora para llegar hasta Veracruz Dice ¿Cuándo traes a un camión americano? ¿Se ve la diferencia con el americano y tú eres el vol... ¿Y tú eres manco en el volante? ¡Nah hombre señora! ¿Cómo así? Pero ve wey, ahorita, o sea... Estamos... Estoy manejando súper chido No, la neta, ayer sí me pasé de lanza, eh... Me pasé mucho de lanza ¿Ojito? 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 ¿Sabes que después de chambear, amigos? A veces uno ni le dan ganas de... De hacer stream Pero cuando alguien te hecha así la... Ahí te hecha porras así como toxiquita con Mex Gamer Se te dan ganas Se te dan ganas Así de compas, de cariño ¿Qué traes a ganar? Mira que chido que te fue súper chingón Hay que darle para arriba Raúl Hernández ¿Qué onda? Saluditos, mi bro Ves, presen like Dice... No me mandaron el mensaje de juegos de buenos días, mi amor ¡A la bestia, neta! Un poquito ya estamos aquí en Veracruz, amigos Vamos llegando Digo, el mensaje de bonito día, mi amor ¡A la bestia, un poquito! ¿Es para qué? O sea, ¿cómo? ¡Uy, no! Otra vez, sí, sí, compa Y no están mis moderadores Unita Y es unita A ver, espérate Ojito Hay que subimos por aquí Vamos a poner el freno de mano Ojito ¿Alguien eliminó el comentario? A la vez Yo pensé que estaba más solito Gracias por eliminar ese comentario De verdad Ay, no Lita, a mí no me gusta banear a la gente Neta Mejor eliminen ese tipo de comentario Ayer Ayer, la neta Yo creo que era un chavito Yo me imagino 12, 13 años Más o menos Viene Me deja su like Y me dice ¿Me mandas whatsapp? Quinteta, amigos Le tuve que decir En buena onda Compa, no hagas eso Le digo No porque no quieras Sino que simplemente Es por tu seguridad Y por mi seguridad ¿No? O sea Le digo Y luego viene ese tipo de situaciones De que soy No sé quién Y que necesito Muchos miles de euros O de dólares Dice Un hambre ¿Cómo así? Dice Esperen No terminé de leer Tenía que Varios euros En mi cuenta Ojito Dice No sé por qué Se quitó mi juego De American Truck Subtitulado En NYPD Y iOS American Truck Lo compré En la PC Checa bien la vinculación Amigo Aguas Checa bien la vinculación Entre lo que es La aplicación De Chipmunks Y Steam Nada más Un poquillo William Chato Y si William Chato Nada más Viene Cuando lo visita La bebesita Así Nada más Que anda mi William ¿Cómo andas? Bienvenidos Saludos mi bro Un poquito Y no es mala onda O sea Por mí Pueden Publicar O sea Es más Hasta insultarse Lo que sea Pero O sea Que sea Cuatro reo sano De verdad Pero ya De que empiezan A pedir el mon Y toda esa cosa No No manches Gracias por eso Me ha gustado Ojitos Oditos Dice ¿Qué cosa hayo? Es que ya no vienes Compa Nada más Te apareces Cuando anda Bebesita Por aquí O por allá No sé dónde Bueno Aquí ya no viene Pero pues nada más Te apareces Cuando está Ella Ya no vienes Por aquí Compa ¿Qué anda? ¿Cómo has estado Brother? ¿Todo bien? ¿Todo fine? ¿Todo very good? Ojito Hay alguien Hay alguien En el chat Que me preguntó Que cómo se veía De noche Aquí ya estamos De noche En la bella ciudad De Veracruz Ojito Mira Ala Dice Yo también necesito Money ¿Dónde te mando Mi solicitud? Ala En serio Vamos mejor A abrir Un Olyfans Vamos a abrir Un Olyfans Se imaginan La nena En el Olyfans No hombre ¿Yo qué? Mejor me voy No ¿Cómo así William Chatoneta? Calderón Héctor Muchísimas gracias Por ese Me gusta Ojito Saludos Y otra vez Ya empezó a llover Es neta No O sea Seremos de la ciudad De México Y vuelve a llover A la bestia A la bestia Vamos a llegar Al mero puerto De Veracruz Es neta Es en serio Ojito Pues ando por cosas de trabajo En el campo Y casi no me muero Sino en la negrita Ah ya ok 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 Nada te preocupes Mi William Chatoneta De verdad Entiende que trabajo también Es primero Y después Un poco de relax ¿No? Vale Eso es lo importante Dice Yo si le mando A los buenos días Mi amor ¿Cómo amaneció? Que tengas un Excelente Inicio de semana Y morido Día Te quiero Ojito Ah yo si le mandaba Uy no Ayura Pero es que no Nada más es un día Son todos Dice Déjame tunear Y va Hombre Tú sí Pero que te vas a tunear Mujer Que te vas a tunear A ver Nada más dime Que te vas a tunear Dice Con los de 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 Y se apagó El 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 camión Ya se puso Medio raro Esta cosa Miren nomás Que belleza Tengo de frente En el espacio Y saludos A la señorita Ojito Sipi Las malas Acaciones Decisiones Financieras Que veo El negocio Y ahorita Ando reiniciando Pues si Eso sí Eso sí Tiene razón Ojito Agua Sojito aquí Ahorita Me voy a entrar Otra rutita A ver A dónde Nos manda A ver Si puedo Lograr Entrar Amigos Porque No es una Entrada Común y corriente Esto Ojito Aguas Julián Chato Olís Gracias por Esas bellas Palabras Ojito Nunca dijiste Gratis Ojito Nombre Cómo así Nombre Y fíjense Que eso también Es solo Que te despiertes Un día en la mañana Y te Y te dediquen Un mensajito